Música Protege a tu equipo en la batalla, se necesitan entre ustedes Música Música Solo queda un rival Buen trabajo Tu aliado volvió a la batalla Vas adelante Tus oponentes te siguen Así debe ser Solo queda un rival Queda un minuto Eras tú Solo tú La ronda es tuya Llevas la delantera No me sorprende No te arreglas Duelo de guardiares Confrontación Tu rival ganó esta ronda Gana la siguiente Veamos qué puedes lograr Con una ventaja así El oponente revivió Este empate No puede seguir Eres tú O ellos ¡Pelea! Solo queda un aliado Está todo en sus manos Solo queda un rival El oponente revivió Esta ronda es de ellos Pero puedes ganar La próxima Vas atrás Sí Pero lo que importa Es que no lo permitirás más Solo queda un rival La ronda es tuya Buena pelea Ambos equipos van igual Es suspenso ¡Me encanta! ¡Me encanta! Solo queda un aliado Está todo en sus manos Solo queda un rival ¡Empate! ¡Imposible! ¡Vamos a cambiar eso! Van empatados ¡Haz la diferencia! Van empatados Acaba con sus ilusiones El oponente revivió ¡Queda un minuto! Solo quedas tú ¡Pelea hasta el final! Solo queda un aliado Está todo en sus manos Esta ronda es de ellos Pero puedes ganar la próxima El oponente revivió Punto decisivo Los guardianes alcanzan la gloria Al filo de la derrota ¡Alcanza la tuya! No nos queda un aliado Esa fue la ronda Estás poniendo sus espectros a trabajar Es tu oportunidad Acábalos La confrontación final No te contengas Solo queda un rival Queda un minuto La partida es tuya ¡Celebra! Te acompañaré Verte pelear hace hervir mi sangre, guardián Deseo pelear ¡Busquemos pelea con alguien más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!